Voy a iniciar la grabación para que iniciemos entonces el segundo gran round del primer semestre del 2022. Pueden dar inicio, Rocío. Ya, entonces voy a empezar. Buenas tardes compañeros y profesores, junto a mi compañero Franco Alarcón de Clínica 3 y quien les habla, Rocío Muñoz, de práctica profesional, les presentaremos el caso Clínico 3 del gran round del 2022 del primer semestre. Los expositores declaran no presentar conflictos de interés con la siguiente presentación. Voy a empezar. Acá tenemos lo antecedente del paciente de sexo femenino, edad 80 años. En los antecedentes mordidos tenemos que presentar hipertensión arterial. En antecedentes psoromológicos es usuaria de lentes y no presenta la ucoma. Su primera consulta fue el 21 de octubre de 2020. El motivo de consulta fue el chequeo oftalmológico. La paciente refiere pérdida visual del ojo derecho ya hace algún tiempo, como hace meses lo tuvo. Acá tenemos la huesa visual sin corrección para lejos del ojo derecho, que tiene visión bulto, y el ojo izquierdo 0.15. Sin corrección para acercar en el ojo derecho, sin visión, en el ojo izquierdo sin visión. También tenemos en la biomioscopía, que en el ojo derecho y en el ojo izquierdo presenta cataratas. En el fondo de ojo, hemorragia en ambos ojos. La presión intraocular es de 16 milímetros de mercurio igual en ambos ojos. En la refracción tenemos que el ojo derecho tiene un más 3, con un cilindro de menos 1 a 120 grados, con una huesa visual de visión bulto. En el ojo izquierdo tenemos un más 1.75, con un cilindro de menos 0.75 a 75 grados, con una huesa visual de 0.3. Ambos con un astigmatismo hipermetrópico compuesto. Y una visión de más 2.50. Preguntas que añadiría el anamnesis. Sebastián Acevedo, ¿está? Sebastián, ¿no? Valentina Campos. ¿Acá se escucha? Sí, la escucho bien. Ya. ¿Puedes volver un poquito atrás, Rocío? Sí, por supuesto. Gracias. Una más. En cuarto, la hipertensión. Preguntarle sobre si toma algún medicamento, si se trata. ¿Hace cuánto lo tiene? También, si usaría de lente, ¿hace cuánto lo tiene? Y por el motivo de consulta, en cuanto a la pérdida visual del ojo derecho, preguntarle... ¿Cómo fue, si fue con dolor agudo, o si tuvo algún traumatismo? Y de la otra... La hora de la pión. ¿Alguna pregunta adicional que alguien más quiera complementar? A mí me parece... Ya la ocupación, dice Darla. ¿Alguien más? Yo creo que es importante saber también desde cuándo que está con la pérdida visual, porque no sabemos cuándo comenzó eso, aparte de la forma de presentación de esa pérdida visual. También agregamos estas preguntas. Estaba súper bien todo. El tomo de control oftalmológico, ocupación o hobby, antecedente de traumatismo, desde cuándo usaría de lentes... En general, hablamos como de lo mismo que ustedes dijeron. Muy bien. Bueno, voy a resumir un poquito, como en honor al tiempo, la paciente ha tenido muchas consultas. Ha tenido 24 consultas desde el 2020 hasta el 2022. Desde la primera consulta, ha estado en control periódicamente y con tratamiento de inyección intravitrea en ambos ojos, en las cuales, entre enero y marzo del 2021, el ojo izquierdo se encuentra estable, por lo que el médico decide no tratar el ojo izquierdo. En abril del 2021, se retoma la inyección intravitrea de ambos ojos, hasta el 27 de octubre. Pasada esa fecha, solo se trata el ojo izquierdo. Y algo como a destacar, es que el 5 de octubre del 2021, la paciente tuvo una crisis hipertensiva. Esta es la consulta más actual que tiene, que es el 23 de marzo del 2022. Que el motivo de consulta fue un chequeo oftalmológico. En la biomicroscopía, en la refracción tenemos que en el ojo derecho, tiene un más 2,75 en el ojo izquierdo, más 2, con un cilindro de menos 1 a 90 grados. Bueno, en el ojo derecho, tiene visión bulto, y en el ojo izquierdo, una agudeza visual de 0,25. Ahí tiene un astigmatismo hipermetrópico compuesto. En el fondo de ojo tenemos que se encontró, según el médico, en el ojo derecho, una cicatriz disiforme. Y en el ojo izquierdo, una hemorragia inferior a una lesión previa. ¿Cuál sería su hipótesis diagnóstica con estos antecedentes? A ver, Darla. Hola. Hola, Darla. Bueno, hasta el momento, solamente los antecedentes del fondo de ojo, y la biomicroscopía, podría decir que, bueno, la catarata que ya está explícitamente escrita, el astigmatismo hipermetrópico en ambos ojos, y la última consulta solamente del ojo izquierdo, en el derecho sería solamente la hipermetropía pura, y mi hipótesis presuntiva hasta el momento, sobre el fondo de ojo, más a nivel de retina, podría ser quizás una degeneración macular, una retinomática hipertensiva, puede ser por la hipertensión que presenta la paciente, y esas dos, me quedo con esas dos hipótesis, degeneración macular y latinopatía hipertensiva. ¿Alguien que tenga alguna otra opinión, o algún otro diagnóstico que pudiera ser? Ya, continúe, Rocío. Ya, vamos a continuar. Bueno, dentro de nuestra hipótesis diagnóstica, igual tenemos oclusiones vasculares venosas de la retina, retinopatía hipertensiva, como dijo mi compañera, y degeneración macular asociada a la edad. ¿Qué exámenes realizaría? Carla Montiel. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bien, debido a que la patología, al parecer, tiene un aspecto vascular, yo creo que sería importante realizar una geografía. Respecto a la catarata, también sería buena una biomicroscopía, para observar las características de la misma, y yo creo que para partir con eso, podría ser también una retinografía, como había pensado darle en una DMA, y estaba dentro de los diagnósticos, yo creo que igual podría aportar, para ver ahí la indemnidad estructural de la retina. ¿Algún otro? ¿Franco? No sé, dices la activo de la retina. ¿OCT? Sí, autofluorescencia, OCT. ¿Ya? ¿Alguno más? ¿Una rejilla de Amsler? Dice Darla. Sí, eventualmente. Bueno, siga nomás Rocío. Bueno, con mi compañero, yo voy a la conclusión, que pediríamos una tomografía de coherencia óptica, retinografía, y angiografía con fluorescina. Bueno, descartamos la rejilla de Amsler. Bueno, más adelante voy a explicar mejor por qué es, para no adelantar quizás nada. Ya, bueno, igual tiene una visión bastante mala, no sé yo. Por eso, por la rejilla. La rejilla va a contestar al paciente. No va a ver nada. Yo creo que sí aplica el tema de, o sea, ver el tema de la catarata también, porque cuando se hacen cirugías, y también no sé si voy a spoilear o no, pero cuando se hacen cirugías, a veces vitrectomías, o ese tipo de cirugías, a veces se acompañan de faco. Entonces, también podría ser exámenes relacionados al tema de la catarata. Ya, y ganó más recién. Después vamos a ver ese tema. Y, bueno, los exámenes solicitados por el médico fue tomografía de, espérate, poquito. Tomografía de coherencia óptica, retinografía y angiografía con fluorescina. Y aquí tenemos una fotografía de bola anterior. ¿Alguien que quiera describir ahí? No, no sé si Ana quiere, en realidad. ¿Y Samar? ¿O qué quiere va a ser usted? O sea, si usted quiere, porque igual lo que más sepa es la tortuosidad de los vasos, como en la conjuntiva, y se puede también observar que en la pupila se destaca como un área opaca, hacia la zona inferno nasal, que es como más oscuro, que podría ser por la posibilidad de medias. Eso es lo más destacable. ¿Avanzo? Sí. Y ahora, sí, si hay algún examen que describir, le doy el paso a Isa Mar. ¿Ya se escucha? Sí. Ya. Acá podemos ver retinografía de ojo derecho. La primera imagen nos muestra los bordes de la papila delimitados, aspecto de coloración normal, la excavación no podría estimarla, y la vasculatura, creo que no hay nada que destacar. Sin embargo, a nivel de la mácula, podemos ver estas grandes manchas amarillentas, que contemplan como cuatro discos de diámetro aproximadamente, y después en la fotografía del centro, que sería aneritra, creo, podemos ver que estas zonas se ven de color blanquecino, y en la autofluo podemos ver una hipoautofluorescencia con los bordes como en anillo, cuando todavía hay daño, hiperautofluorescente. Sí, está bien. O sea, lo que más destaca es la lesión delatrimacular, pero si dan cuenta, hay como, hacia inferior de la lesión, hay como otra lesión que está más levantada. No sé si lo pueden ver, que como medio disco de diámetro, hacia inferior. Como que eso igual destaca. Claro, y en la autofluorescencia se ve distinta a la otra lesión, completamente. Sí. Eso es como lo que más destaca. Voy a seguir. Sí. Aquí. Acá, a ver, ¿Quién? ¿Vicente Peterson está? Sí está, pero no se le escucha. No, escuchamos puro ruido, Vicente. ¿Camila Gutiérrez? Hola. Hola, Camila. Bueno, aquí podemos ver las imágenes periféricas, y la verdad que no se encuentra un hallazgo distinto al que ya mencionamos, aparte de la lesión centemácula. En cuanto a las imágenes periféricas, no noto nada distinto. Siento que lo que más se nota aquí es como el área más roja de la lesión, aquí hacia nosal, como lo que más destaca, pero en general es lo mismo. Vamos a seguir. Aquí tenemos la ingiografía de ojo derecho. A ver. Franco está con usted, ¿cierto? Fabián Ávalos. Hola, ¿se escucha? Sí. Ya. En la geografía de ojo derecho, en el sector donde se puede ver la, como esta lesión en mácula, se puede ver desde las fases tempranas, una, una hiperfluorescencia, pero que no va aumentando a lo largo, o sea, no va aumentando a lo largo de la, de las fases geográficas. Por lo tanto, se podría condecir con una, como, es una especie de, o sea, de efecto en ventana. Eso es lo que me llama la atención en la zona mácula. Yo no sé si lo describiría, es que, a ver, la retinografía. Bueno, no sé, Isabel Rocío, corrija usted mejor ahí. Sí. Es que hasta, hacia ínfero, como nasal de la lesión, que vemos aquí, hiperfluorescente, abajo, vemos que se va llenando a lo largo de la angiografía, esta lesión. No es lo mismo que de arriba, sino que parte hipofluorescente, y se va llenando hasta la fase más tardía, si se pueden dar cuenta. A lo largo, es progresivo. Sí, yo también diría que es por tinción eso, pero no lo clasificaría como efecto ventana. Sí, por tinción, y también lo clasificaría por tinción. Eso más que nada. Ahora, ¿sabemos? Sí. Ah, ¿vuelve? En el OCT, entonces, a ver, describe, Denise Bravo. Hola, ¿me oye? Hola, Denise, ¿sí se escucha? Ya tenemos un crossline, tenemos el escano horizontal, el de arriba, si no me equivoco, no veo la fecha, pero sí. Tenemos una interfaz, voy a esperar un poquito, como que se está cargando la imagen, pero lo que alcanzo a ver es que la interfaz vidrio-retina está normal, hay una ausencia de la depresión fobial totalmente, hay una regularidad en lo que es a todo nivel de estroma retinal, tenemos presencia de hiporreflexión en forma quizás de quiste o más atrófica a nivel fobial, y en la imagen de abajo tenemos también una presencia de un solevantamiento hiperreflectivo que produce atenuación óptica hacia posterior. Y eso más que nada va a destacar, diría yo. ¿Es eso levantamiento? ¿De qué estructura le parece a usted que es? Yo diría que alrededor de PR. Continúe, Rosy. Lo que más destaca es el contenido que proviene de coroides, como todo este contenido que puede ser fibrilar, que eso es lo que más destaca, y hace que la lesión que se vea como en domo. Y la coroide es como que presenta un adelgazamiento hacia papila, que es donde se piensa como un solevantamiento en la coroide. Si no lo pueden ver, como que está adelgazado. Como que igual otra cosa que más destaca, igual está ahí en la descripción que hizo mi compañera, y se observan como espacios físticos. Sí, continúe la siguiente. Aquí tenemos un radial line. No sé si darle la palabra a otro, porque se ve, diría yo, parecido. Sí, hay ejos muy parecidos de la lesión. Ya, entonces yo creo que podríamos... O no sé, Helen, si tú te parece complementar alguna cosa. No, no, porque tienen que seguir, y si no sería como spoiler. Ya. Sí. Aquí tenemos retinamap. Aquí el retinamap de escriba... Espérame, que parece que me cambié de curso. ¿Francisca Delgado? ¿Aló, me escucha? Sí. ¿Aló? Sí, se lo escucha, Francisca. Ay, es que creo que se me escucha desfasado. Bueno, acá tenemos retinamap del ojo derecho. Podemos ver que... con respecto a la base normativa... Ahí se nos cortó el audio. Alcanzamos a escuchar con respecto a la base normativa. No, parece que se nos perdió... Francisco... Francisco Cortés. Hola, ¿sí me escucha? Hola, Franco. ¿Sí? Ya. Ya, bueno, continuando, viendo la imagen de referencia, podemos ver que está efectivamente en mácula, ¿cierto? Sí que están pasando los cortes bien. Dentro de los dos cortes podemos ver que... Lo mismo que vimos en el OCT, obviamente, que el sol levantamiento con... Hiporreflectivo con atención óptica posterior. En el mapa podemos ver que prácticamente todas las zonas están fuera del grosor normal. Tanto a fobial, parafobial y perifobial. ¿Cierto? Y solo la parafobial temporal sale que está dentro de lo que es el grosor normal. Eso. Y en el signal map, creo que está un poco... La grilla creo que está un poco desfasada. O está demasiado atemporal. Eso me llama la atención desfasada. Quiero recalcar que igual la confiabilidad de este examen es baja. Porque el OCT no está como segmentando bien. Lo marca como engrosado, pero es por este sol levantamiento que vemos en la retina. Claro. Hay que tener cuidado con eso, porque en el fondo es algo que está sobrepasando las distintas barreras, pero no es que esté engrosado. No es que esté engrosado. Sí, eso lo quería aclarar. ¿Sigo? Sí. Acá tenemos... ¿Lo digo yo? Bueno, sí, mejor. Ya. Acá tenemos el cambio de análisis. Acá tenemos como ideal la paciente desde el 2021 al 2022. Igual este examen tampoco es muy confiable, porque si se pueden dar cuenta, en este gráfico esto aparece como que va disminuyendo el grosor. Pero si uno se fija en los 10 scan, ni siquiera cabe como la imagen. Como es tan grande el sol levantamiento, que el equipo no lo puede necesitar, queda afuera. Entonces tampoco es muy confiable. Hay que verlo como separado, porque en la progresión como que se mantuvo desde el 2021 al 2022. O sea, al tener ya esa imagen que queda cortada y que no se puede analizar, este examen ya no sirve. Sí, no sirve. Este análisis. No es confiable. Así que, ¿sigo? Sí. Ya. Sí. Acá tenemos una imagen de polo anterior del ojo izquierdo. A ver, alguien que describa la imagen del polo anterior. Que describa. Describió usted. José Luis Herrera. Hola, ahora sí. Bueno, en esta imagen de ojo izquierdo, entonces, podemos ver cómo los vasos se encuentran tortosos, pero es el producto de la dilatación que también presenta el paciente. Y se observa la opacidad que se condice con lo que decía la biomicroscopía. No sé si es la otra imagen. ¿Cuál es la intención de tomar esta foto? Poder justificar la presencia de la opacidad de médico. ¿Alguna otra intención que pudiera tener? También señalar que, obviamente, no existe ninguna opacidad a nivel de córnea. Complemente usted, Rocío. Sí, igual, más que nada, es para ver el tema de la catarata. O si encontramos otro hallazgo, alguna neovascularización, como que lo podamos ver en la imagen del polo anterior. Igual es el objetivo. Claro. Ya. Avance. Acá tenemos la retinografía de la ojo izquierdo. Verónica Gómez. Bueno, acá podemos ver la retinografía de ojo izquierdo. Debido a la catarata, también se ve un poco nublado. Pero podemos observar que también hay una lesión a nivel macular que se puede observar en la siguiente imagen de anelitra y autofluo. Lo que sí, esta lesión es menor que la del ojo derecho. De hecho. Ok. Rocío, ¿complementa usted? Sí, más que nada, lo que más destaca es el área macular, la zona como más rojiza, que la anelita es como el mismo hallazgo. En la autofluorescencia, se ve esta zona macular como hipoautofluorescente, hipoautofluorescente, que sea mayor, como que el EPR ya está muerto. Ok. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Describe aquí Nicolás Fernández. Hola. Bueno, acá tenemos una retinografía pasando tanto a nivel central como en la periferia. Y básicamente pongo destacar lo que se encuentra a nivel macular, que es esta zona rojiza, aparente como si fuese una hemorragia. Y en algunas tomas más periféricas logramos ver que los vasos se encuentran, no sé si en la calidad de mi imagen del notebook, pero un poco edematosos. En la superior derecha. Y más allá de eso, nada. Continúa, Rocío. Voy a continuar porque no hay mucho más que deslocar. Acá tenemos la angiografía de los izquierdos. Isidora Fuentes. Hola, ¿se me escucha? Sí. Ya, tenemos la angiografía de ojo izquierdo. Lo que más me llama la atención es que a través de las distintas fases angiográficas podemos ver que a nivel macular hay un aumento de la extravasación del contraste. Sí, eso es lo que más me llama la atención. Y podría ser, o sea, creo que podría ser por la presencia de neovascularización. Eso. Ok. Rocío, complemente usted. Sí, en realidad esto es lo más destacable de la imagen, que va hiperfloreciendo a lo largo del angiograma y podría ser por una manera neovascular. Continuemos, entonces. Aquí tenemos el OCT del ojo izquierdo. Describe. Aquí me lo he preguntado. Nicolás Urzúa. ¿Aló, profe? ¿Se escucha? Sí. Ya. Bueno, primero que nada en el corte superior, ¿verdad? En la imagen superior se puede ver que a nivel de estroma retinal, que es lo que más llama la atención, hay un desprendimiento bastante grande a nivel de EPR. Hay una desorganización de las capas retinales a nivel de mácula, con varios desprendimientos como de carácter ceroso, si no alcanzo a ver bien. Como que tienen un patrón bastante similar a cuando se desprenden cerosamente. Y en realidad, aparte de eso, un solo levantamiento general de la retina. Más allá de eso, no sabría qué más describir. Gracias, Nicolás. Está bien. También nos podemos dar cuenta que la cobre de estímulos son disminuidos. Pero en general, son los hallazgos que describí mi compañero que vamos a ver desprendimiento de EPR y también el desprendimiento neurosensorial. Y estos espacios críticos en la capa nuclear externa. Adelante, Rocío. Bueno, acá describa usted porque yo al menos veo más o menos lo mismo. Otro corte nomás. Sí, lo mismo. Tenemos como los mismos hallazgos. No hay mucho más que destacar. ¿Sigo? Sí. Sí. Y acá tenemos Rodina Mapp. Rodina Mapp describe Natalia Toledo. ¿Está? No. Engilbert Piñones. Engilbert, ¿está? Parece que no. Valentina Pérez. ¿Te hablabas recién habló en el chat? Sí, sí, se puede. Sí, sí, se puede. Sí, sí, acá. Sí, ya. Retina Mapp, de ojo izquierdo. Bueno, llevando todo este examen a la base normativa, podemos ver que la mayoría de los puntos, la mayoría periféricos al estroma, se ven normales en lo que es su edad y la población de su edad. Bueno, destacar que esto está pasando justamente por el área de la lesión ya descrita. Gracias, Valentina. Continúe, Rocío. Bueno, igual aquí tampoco el equipo segmentó bien. Igual está como falsiando los resultados. No es como confiable tampoco. Igual que en el ojo derecho. O sea, cuando pasa eso, el mayor aporte de los CT igual es ver la estructura, pero la interpretación tiene que hacerla uno nomás. Sí. Exacto. Acá tenemos el RIDAMOV, el cambio de análisis. Bueno, al parecer... Acá se puede analizar, ¿o no? Sí, aquí sí se puede analizar. A ver, le doy la palabra. Valentina, le dije recién. Esteban Negrete. ¿Está? No, Elías Espinosa. A ver, ¿se escucha bien, profe? Sí, Elías. O sea, me gustaría preguntar si están como en orden progresivo o son distintas tomas del mismo scan. No, no, es como el historial. Desde el 2021 al 2022, los OCT que se ha realizado la paciente en base a su retina. ¿Cómo ha ido progresando? Bueno, en la primera toma se ve que hay como presencia de este material presente en la retina que genera estos elementos hiporeflectivos. Después, en la toma siguiente se ve que desaparece. Que la única razón que se me ocurre que posiblemente haya pasado eso es porque se le estaba inyectando algo de manera intravitrea. Que haya podido reducir la intensidad de estos hallazgos. Después, nuevamente, se vuelven a encontrar y siguen empeorando los siguientes tres controles. Hasta que en la última se nota, diría, que una leve mejora. Eso, podría decir. ¿Qué puede ser lo que le inyectan, Elías? Abastir. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está súper bien? ¿Sí? Ya, Rosy. Continúe. Bueno, ahora el diagnóstico. ¿Cuál creen que es el diagnóstico final? A ver. Ay, no sé quién no le he preguntado ya. Me anduve perdiendo. ¿Camila Aguilera? Ah, Aguilera. Sí, puede ser. Hola, Camila. Bueno, yo creo que considerando la edad del paciente y todo lo visto anteriormente, yo creo que podría ser una degeneración macular asociada a la edad. Viendo que la lesión principalmente es la mácula. ¿De qué tipo pensarías? Exudativa en ojo izquierdo. ¿Alguien quiere otro ojo? En el otro ojo creo que también, igual era, me pareció que en esa parte me perdí. Pero sí. Isidora dice aquí, con presencia de membrana neovascular coroidea. Francisca dice líquido subretiniano. Bien, ahora voy a seguir ya. El médico, el diagnóstico que dio fue de más exudativa en ambos ojos con hemorragia subretiniana asociada. Y el tratamiento que dio fue de inyección intravitrea de bastín solo en el ojo izquierdo. Y la pregunta es, ¿por qué el médico trata solo el ojo izquierdo y no el derecho? Franco, está con usted, ¿cierto? Fabián Ábalos. Fabián Ábalos. Hola, pienso porque el líquido subretiniano se encontraba mayor en el ojo izquierdo. En cambio, en el ojo derecho era más, era como una cicatriz. Más que el líquido subretiniano, sí. Vale, bien. Gracias, Fabián. Valentina. Es que, si mal no recuerdo, al inicio dijeron que el ojo izquierdo ya estaba como que no había avance. Entonces, quizás por eso se va a inyectar en el ojo izquierdo, como para evitar que esto siga progresando en el caso de que, no sé, hipotéticamente llegase a progresar. Porque no me acuerdo, pero la verdad no me acuerdo si dijeron en el ojo izquierdo o en el ojo derecho. Es que en el ojo izquierdo en un momento dejó de progresar en el 2021, pero se volvió a reactivar la membrana, entonces volvieron a tratarlo hasta la fecha. Yo creo que puede ir por ahí, o sea, que si es que el ojo izquierdo se veía menos avance, tratar ese ojo como priorizar quizás la visión de uno. ¿Qué dice Isidora Fuentes? Porque ya no estaba activa la membrana neovascular coroidea, quizás. Bueno, a ver, explico. Sí, explíquenos más, Rosy. Ya verá. Bueno, el médico decide tratar el ojo izquierdo porque aún hay fobia, o sea, que aún hay una estructura fobial. Aún como que la retina intenta mantener su forma normal, aunque se encuentra su levantado por los fenómenos que vimos en la coroides, aún se puede ver con contorno fobial. Quiere decir que la paciente aún tiene posibilidades de mirar, aunque no va a ver bien, por lo menos va a poder tener algo de visión funcional. Mientras que el ojo derecho, como vimos, había una cicatriz disiforme en el área macular, o sea que la visión central ya la perdió. Y a pesar de que la vestín podría ayudar a disminuir un poco la membrana, porque la membrana estaba activa abajo de esa lesión, la paciente puede que no presente alguna mejería y cada vestín tiene un riesgo, aunque sea menor de endostalmitis. Entonces, someter a un paciente a un tratamiento que no va a tener un sentido como en su mejora visual, y que además le puede generar un riesgo asociado a otras patologías, es mejor no intervenir, según el criterio del médico. ¿Me acuerdan que siempre la cicatrización en cualquier estructura ocular es mal pronóstico? Aunque se trate, eso no va a mejorar. ¿Luis? Hola, hola, buenas tardes. Hola. Quería hablar un poco también del tratamiento optométrico, porque, bueno, me quedé esperando hasta el final del caso para tener una idea más o menos del por qué, si se me ocurría por qué en un comienzo el paciente distinguía solo bulto con el ojo derecho, pero a pesar de eso, en el tratamiento óptico la esfera con la cual estaba corregido era el doble del ojo izquierdo. Entonces, ¿cómo consiguieron? ¿Por qué le pusieron un más tres y en el otro ojo tenía un más uno cincuenta, más uno setenta y cinco? Tenía el doble de aumento, entonces en ningún momento aparece el autorrefractómetro, como para decir eso, se copió y se pegó del autorref, hubo una refracción ahí especial, porque ¿por qué están poniendo el doble? Generalmente cuando hay un ojo que tiene muy poca visión, o sea, es un balance entre los dos aumentos, porque estéticamente eso se ve mejor, o bien se está haciendo algún tipo de estimulación en el ojo que tiene poca visión, algún tipo de tratamiento de baja visión, por lo tanto se ocupó algún optotipo especial, ¿qué pasó ahí? Entonces hubiese sido bueno también tener el dato del autorrefractómetro y ver si eso se estaba sacando directamente del autorrefractómetro. En cuanto también a cómo fue progresando la metropía del paciente, también aparece un astigmatismo contra regla que eso también se asocia siempre a las cataratas, por lo tanto siempre es bueno también que se haga ese, bueno, hubiese sido bueno ponerle apellido al astigmatismo, que era contra regla, y el contra regla siempre se asocia a catarata, entonces eso también estaba... O sea, siempre se asocia más a la edad, Luis, que me refiero más a la edad, por eso los pacientes que tienen mayor edad normalmente tienen catarata, y el astigmatismo cambia en contra de la regla, eso. Claro, es que eso está asociado precisamente al cristalino. Pero claro, en la clínica, claro, está asociado a la catarata por la edad del paciente, pero es porque el paciente ya tiene, con el tiempo cambia este astigmatismo en contra de la regla. ¿Eso no había datos del autorref o de Cicis? No, no había datos de nada. ¿Puede ser un paciente baja visión o no? Sí. Tratamiento, baja visión, a eso me refiero. Como dice Luis, yo creo que eso lo copiaron del autorref, porque teniendo esa visión difícilmente le van a hacer una refracción. Ya. Es como lograr la mejor. Sí, pero tenía visión bulto y no mejoraba, o sea, difícilmente... No, por eso te digo, es como un efecto lupa, ¿o no? Claro, el efecto lupa se usa en tratamientos de baja visión, pero aquí no está especificado por qué estaban haciendo eso. O sea, sería bueno que cuando tuvieran eso lo desarrollaran, porque es parte de la formación y del caso clínico. Recuerden que el caso no es solo retina. Claro. Filtro medicinal, área optometría, dice Nico. ¿Cuál es el filtro medicinal? Filtro de baja visión. Al alumno, los alumnos deben saber, ¿o no? No, pues Luis, es el alumno. ¿Y a Sandra, quién? Ay, espérame, es que ella... Creo que a todos... A ver, ¿quién se me quedó sin preguntar? Sebastián Acevedo no me contestó al principio. ¿Qué es un...? La Francisca. Ah, la Francisca se le quedó pegado el... Francisca Delgado, el audio, a ver. Pero baja visiones de cuarto de segundo semestre, parece que todavía no ha tenido. ¿Ya pasó por baja visión, Francisca? Puso alónoma, parece que no la podemos escuchar. No han pasado por baja visión. Entonces, la Rocío. Puso que sí. Ah, ya. Más simple aún, ¿qué color sirven estos casos para mejor contraste? Dice Nicolás. Sebastián Acevedo está, porque enante pregunté y no me contestó. Profe, estaba en mi internado, por eso me conectó a la cien. Ya, pero la pregunta en realidad, aunque se haya perdido un poco el caso... Respecto al filtro que sirve para la DMAE, en baja visión. ¿Esa era la pregunta? Sí, podría ser eso, interpretado así, porque no solo para DMAE. No, la verdad es que no lo recuerdo. A ver... ¿Darla? Yo tampoco recuerdo mucho, pero me hace sentido quizá el color naranjo. No sé por qué. Yo también me acuerdo el color naranjo. Creo que se mejoraba un poco el contraste. Y lo del desnumbramiento. Ya. Ámbar. Sí, más el ámbar, más el amarillo que el naranjo, pero igual el naranjo se ocupa. Claro que cuando es más denso se empieza a ver medio naranjito el ámbar. Yo creo que a eso se refieren, pero es ámbar. Ya. No sé si tiene paper o algo, Rocío. Tiene falta la conclusión y los papers. Ya. Avance. Bueno, a modo de conclusión, es importante destacar el rol del tecnólogo médico en la prevención de la DMAE, teniendo en cuenta los factores de riesgo como la hipertensión arterial, la raza, el tabaquismo. Se debe educar a los pacientes sobre la patología. Recalcar la importancia de hacer este chequeo, sobre todo cuando empezamos a ver drusas, explicar si la enfermedad avanza. En algún momento puede llegar a la baja visión, como estábamos hablando. También como tecnólogos médicos debemos conocer en profundidad las distintas etapas de la DMAE y los hallazgos que encontraremos en esta. También conocer cómo se trata la patología y su pronóstico. Por ejemplo, sabemos que existe la forma trófica y no existe como un tratamiento en la actualidad. Por eso es importante como un monitoreo cercano de la condición del paciente para una detección precoce de complicaciones como manifestaciones exudativas. Si bien, como dije, no hay un tratamiento, se recomienda la ingesta de agentes antioxidantes como en altas dosis para prevenir la progresión. En el caso de la forma exudativa, su pronóstico es menos optimista porque el paciente puede llegar a perder la visión como de forma más rápida. A pesar de eso, sí existen tratamientos, pero son más invesivos y la probabilidad de que tengan éxito es variable según como cada paciente. Otro aspecto fundamental del manejo es otorgar a la persona la mejor agudeza visual que su condición le permita, que puede ser desde una lupa o dispositivos más complejos como una pantalla de televisión con magnificación que le permita al paciente poder leer y mantenerse activo. Acá tenemos los papers que mi compañero Franco va a explicar ahora. Sí, nosotros encontramos dos papers que nos parecieron bastante interesantes. El primero está en inglés, pero lo que trata sobre su título es reactivación de la neovoscalización coroidea tras la interrupción del tratamiento de Abastin o Evasizumab en la DMAE. Más que nada, este paper trataba sobre unas pruebas que se hicieron sobre 157 pacientes donde se sometieron a inyecciones de Abastin durante 4, 6 o 8 semanas, dependiendo de cada paciente, durante un año. Luego se les suspendía el tratamiento. Esto lo hicieron con el fin de poder ver la tasa de reactivación o de tratamientos exitosos en los pacientes. Resultó que en realidad, bueno, no sé si querrán los números, ¿será necesario que les diga un poco los porcentajes de los resultados o con eso? Depende cuántos sean. Sí, o sea que tengo, no, no es tanto, son como 4 porcentajes. Ya de que los resultados luego de un año de tratamiento, el 42% de los pacientes no mostraron mejoría, o sea que no se pudo demostrar que el tratamiento le haya funcionado. Esto se descarta. Entonces el 58% restante, que eran 91 pacientes, de esos 91, dos tercios, que serían 60, necesitaron dentro de un año, o sea, terminaron el tratamiento y dentro del primer año ya tuvieron que tener un nuevo tratamiento. Estos mismos pacientes de los 60, 50, tuvieron una reactivación completa de la nevascularización, o sea que el hecho de interrumpirlas, su tratamiento fue malo. Y de estos solo 30 pacientes, que de los originales 150 casi, no tuvieron complicaciones después de un año. Más que nada como para ver, para cuestionar el sistema de tratamientos que tienen, porque hay tres tipos de tratamientos, uno de ellos es el pro-renata, se le dice, es una palabra en latín, que básicamente significa, según la necesidad se requiera. Por ejemplo, si el paciente muestra una mejoría, que ya no tiene líquido subretiniano, pues así se le suspende el tratamiento, para así no sobretratarlo, por decirlo de alguna manera. Y se está tratando de cuestionar ese tipo de tratamiento. Y el otro tratamiento, el otro paper, trata sobre la eficacia del Aflibercep, que es un tipo de anti-BGF diferente a los que se usan normalmente, que es el Lucentis o Lavantis. Este se llama Eilea, o Saltrap, tiene dos nombres. Saltrap se usa para el tratamiento del cáncer, pero al fin y al cabo es el mismo, que es su principio activo, ese del Aflibercep. Bueno, esto quería comparar la respuesta a pacientes que ya tenían una respuesta subóptima a los dos primeros, que serían el Lucentis y el Lavantis, que no tenían buena respuesta al tratamiento. El resultado fue que el Aflibercep, dentro de las primeras 12 semanas, el 45% de los pacientes no tuvieron presencia de líquido en el OST, presencia de líquido subretinal, y una mejoría aproximadamente de 4 letras en la huesa visual. Se hizo con 46 pacientes. Y también hubo una baja en el grosor macular. Eso fue en la semana 12. En la semana 40, que fue hasta donde se llegó a medir este paper, o esta investigación, se estabilizaron un poquito más los resultados. Subió un poco más el grosor macular promedio, también hubo una mayor pérdida de huesa visual y de mayor prevalencia de líquido subretinal. Pero el resumen, en conclusión, es que sí sirve como una tercera opción en pacientes que no tengan una buena respuesta al Abastin ni al Lucentis. Eso. Perfecto. Tiene muchos números el segundo, así que cuesta leerlo. Es un gran... Bueno, ahí se ve en el resumen. Pero ese era el resumen más que nada de los dos papers que encontramos interesantes. Esa fue nuestra presentación del gran round. ¿Dejo de compartir? Gracias, Rocío. Sandra, no se te escucha. Ah, no la escuchaba. Ay, me silencié. No me había dado cuenta y aquí estaba hablando sola. Estaba hace rato silenciada, sí. Por eso hablaba yo. Y yo sí, ¿por qué no me dejan hablar? Bueno, ya, perdón, no me di cuenta. Gracias, Rocío y Franco. Bueno, la degeneración macular relacionada a la edad va en aumento. Estamos viviendo más, así que es muy bueno poder repasar esos contenidos y poder tener estos pasos. Ya, el segundo grupo. Yo creo, yo siento que fui más rápido que Claudio. Igual son las seis de la tarde. Así que no sé qué vamos a hacer con eso. Creo que vamos a tener que ver. Tiempo de exposición. Pero mi presentación es más corta. Es un caso más corto. Compártalo. Porque yo de verdad siento que fui mucho más rápido que Claudio. El caso era extenso, así que... Ya fue bien. ¿Se ve ahí? Sí se ve, hay que ponerlo en grande. ¿Ya está ahí? Súper. Vamos a comenzar con el caso clínico número cuatro. Participantes Fabián Návalos, de clínica tres, y Camila Gutiérrez, quien les habla de práctica profesional. Los expositores declaran no presentar conflicto de interés con la presentación a continuación. Entonces comenzamos con la ficha clínica antecedentes del paciente. La fecha de nacimiento es el 5 de agosto del 88. En 1988 actualmente tiene 33 años. La ocupación es abogado y sexo masculino. Primera consulta. El 8 de marzo del 2019. Donde solo en la primera consulta tenemos solo la refracción subjetiva y la miomicroscopía y fondo. La refracción subjetiva nos da en ojo derecho una esfera de 0.75, cilindro a menos uno y un eje a noventa que llega a agudeza visual uno. En el ojo izquierdo suelo un astigmatismo de menos uno punto veinticinco con eje a noventa, agudeza visual uno. La vía en microscopía no se encontró nada. Todo ok, fondo ojo ok, pío, ojo derecho izquierdo 16 milímetros de mercurio. Siguiente. Ahora tenemos la segunda consulta. Cabe destacar que la consulta anterior fue un doctor y ahora este es doctor distinto. Entonces, la fecha de la consulta fue el 8 del 9 del 2020. Se midió la agudeza visual sin corrección, ojo derecho 0.5, con corrección llegó a 0.6, ojo izquierdo también 0.5 y con corrección 0.6. Se tomó la autorrefractometría que entregó una esfera de menos 2.5 con un cilindro a menos 1.50 a 109 de grado. En ojo izquierdo, en ojo izquierdo, menos 2.25, cilindro a menos 1.50, 93 el eje. Observaciones, biomicroscopía ok, fondo ojo ok, pío, 15 ambos ojos. Luego se hace una autorrefractometría con cicloaplegia. En ojo derecho, vio un menos 0.75 con un cilindro a menos 1 y un eje a 106. En ojo izquierdo, un cilindro a menos 1.5 a 98. Finalmente, la receta de lentes que se le entregó fue en ojo derecho 0.25 positivo, cilindro a menos 1.25, un eje a 106. Y en ojo izquierdo, un lente 0.25 también, menos 1.25 a 95. Las indicaciones que le entregó el doctor en esta consulta fueron lágrimas artificiales, lentes ópticos para esfuerzo visual con pausas visuales de 3 a 5 minutos cada 30 minutos y control con neurólogo si persiente cefalea. O sea que podemos deducir que el paciente iba por cefaleas, por dolor de cabeza. Y lo que le indica el doctor en este caso fue un ejercicio acomodativo. ¿Siguiente? La anamnesia entonces, ¿qué? Ah, pues seguimos con las consultas, chuta. Yo pensé, bueno, ya veamos esta consulta. Actual. Esta consulta fue el 23 de marzo del 2022. Motivo de consulta, control visual. Entonces, la huesa visual sin corrección llegaba a 0.35 y con corrección 0.4 en ambos ojos. Disminuyó mucho en comparación a la anterior, que fueron hace dos años atrás. La autorrefractometría encontró una esfera menos 2.50 con un cilindro menos 2.75, una eje a 98, en el ojo izquierdo menos 3, un cilindro menos 1.75 a 109. Finalmente, la receta que se le entregó fue un cilindro menos 1.50 en ambos ojos con un eje a 100. Y la huesa mejor alcanzada fue un 0.6. Ahora sí, ¿qué preguntaría y agregaría la anamnesis? A ver, ya, aquí, ahora sí había llegado Sebastián, ¿verdad? ¿El fue el que me dijo que venían en camino? Sí, profe. Ya, ahora sí, Sebastián. ¿Qué pregunta agregaría la anamnesis? Eh, quizá indagar en la cefalea, en el dolor de cabeza. Ya, pero ¿qué pregunta haría más específicas por la cefalea? Eh, si el dolor es frontal. Eh, también si es que tienen algún antecedente oftalmológico personal y familiares. Y, creo que los antecedentes mordidos no estaban tampoco. Y eso, más que nada. Ya, yo, aquí están agregando la hora de presentación de la cefalea, consume algún tipo de medicamento, eh, agudeza visual con CAE, dice Adela, el horario de la, ah, había tonometría, no me acuerdo, de la PIO. Sí, sí, había. Ah, ya. ¿Por qué le toman un tonometría a un paciente de esta edad? ¿Creen ustedes? Bueno. Pregunta. Se me aburrió a mí. Sí, ya. ¿Algún otro aporte respecto de la anamnesis, chicos? Me enredé un poco con tantas refracciones. Si puede volver a mencionar las fechas de las consultas. Ya, vuelve atrás. La primera consulta fue en el 2019. Un doctor distinto. La siguiente consulta fue el 2020, un año después. Y la tercera consulta fue actual, 2022, dos años después. ¿Lo de qué exámenes realizarían eso va después? ¿Qué exámenes? Yo creo que sí. Sí, va después otra pregunta. Si se rasca mucho los ojos, ¿por qué aumentó el cilindro? Bueno, aquí hay bastantes más preguntas. ¿Saben? Yo, y esto personalmente, creo que agregaría algunas preguntas relacionadas a la salud mental en la paciente. Viendo el caso. Por eso. Sí, lo que quería decir yo es que en general, todas las consultas, la anamnesis fue bastante pobre. Como que no nos entregaban ningún dato. Como que no le preguntaban antecedentes, la huesa visual con CAE. Así que había harto que agregar. El uso de fármaco, antecedentes mórbidos, antecedentes oftalmológicos, uso de lentes de contacto, cirugía. Antecedentes de estrabismo, uso de parches. Aguesa visual con CAE. Síntomas, dificultad visual, dolor, picazón, lagrimeo. En un momento le habían indicado lagrimas artificiales. Dolor de cabeza. ¿Cómo fue el dolor de cabeza? Eso fue bastante bueno lo que dijo Sebastián. ¿En qué momento del día? ¿En qué sector? También podríamos agregar si es que está acompañado de vómito, de náusea, si es alérgico, antecedente de trauma ocular, hora de la PIO y con qué equipo. Y también lo que dice el profesor Andra, es bastante bueno preguntar el tema de salud mental. Porque la ocupación es abogado. Y se sabe que tiene mucho trabajo. Ahí más adelante vamos a conversar con eso. Lo que decía Luis, a mí también me parece importante, pero no sé si está más adelante, Camila, el tema de los exámenes pertinentes para realizarle a esta persona. A mí me parece que es un caso que tiene bastante más que evaluar y sobre todo pruebas que podemos hacer nosotros como tecnólogos. Entonces, no sé si más adelante lo tiene o lo preguntamos ahora. O sea, ahora debería venir, ¿no? Sí. Ah, ¿qué exámenes pedir? Antes que muestres algo. Hipótesis diagnóstica. Y yo creo que son los exámenes antes que la hipótesis, ¿o no? Bueno, ya, veamos la hipótesis diagnóstica. Carla Montiel. Valentina Campos. Yo ya sé que me había preguntado, pero igual. Carla Montiel. A ver. Entre tantas reflexiones estoy igual que el José Luis, media confundida, media mareada, pero yo creo que por una parte yo partiría por lo más básico. Podría partir por un estudio de estrabismo, a ver si es que hay algún problema por ahí, tal vez algo asociado a eso, que podría estar causando el problema. También me llama la atención, porque más que nada solo cambia la esfera, el cilindro igual se mantiene estable, así que no pensaría en algo en córnea. Y yo evaluaría la presión de nuevo, podría ser también una curva, porque a mí también me llamó la atención que le tomara la presión teniendo 33 años. Y Carla, ¿y la curva por qué está relacionada con la esfera? No, es que estaba viendo la refracción, y estaba viendo que había cambiado la esfera, porque los cilindros se mantenían estables, en el ojo derecho, menos uno, menos uno veinticinco, menos uno cincuenta, no eran muchos los cambios, en cambio en la potencia esférica ahí cambiaba más. O sea, había pensado en eso tal vez, pero ¿qué relación hay? Es que había pensado en tal vez una topografía, pensando si es que había cambiado mucho el cilindro, como también dice Isidora, podría ser una ectasia, igual cambiar, entonces también podría ayudar una topografía, para ver si es que hay algún cambio estructural que justifique ese cambio en el cilindro. Y aquí Isidora dice que ella piensa que puede ser una ectasia, porque hay un aumento en la miopía, aumenta la potencia del cilindro y varía el eje. Tenía la mano levantada hace poquito, alguien había levantado la mano y no le di la palabra. Yo le levanté a eso. Yo aquí hubiera preguntado aquí, ¿qué exámenes solicitaría y cómo lo enfocaría? Porque es muy luego para hacer hipótesis diagnóstica. Yo también creo que hay varios exámenes que se podrían hacer, a ver, exámenes, déjeme ver quién, Vicente podrá activar el micrófono, antes se le escuchaba puro ruido nomás. Vicente Petersen. Seguimos. Sigue con puro ruido, Vicente va a tener que arreglar el micrófono para la próxima semana. Bueno, más adelante preguntamos sobre los exámenes. Ya. Sí, pero es que lo interesante era ahora, a ver, ¿para dónde apuntarían las fichas ustedes? Recuerden que una hipótesis de, una hipótesis de diagnóstica, tienes que tener un poco de información, porque si no es como, podríamos decir cualquier cosa. Sí, claro, es que ese es el problema. Este caso, como tuvo bastante problema, pobre la anamnesis, era difícil de guiar, porque uno primero sospecha, y en base a lo que sospecha, le pide el examen. Sí, pero a mí me llama la atención. En el fondo, eso es, no hipótesis, sino que pedirle los exámenes. A mí me llama la atención, que habiendo pasado aquí, por terapia visual, ninguno, se le haya ocurrido, evaluar la parte acomodativa. Así que les va a decir, la hipótesis de diagnóstica, estaba muy bien, no me acuerdo quién lo había dicho, pero está hacia queratocono, porque va aumentando el cilindro, y los exámenes se hacen cada un año, cada dos años, y que aumenten en una dioptría el cilindro, igual en una sospecha. Ahora, que al respecto del cilindro, sí puede ser una sospecha, pero hay una cosa que creo que hay que considerar, que es la edad. También. Paciente de 23 años, estamos hablando de un paciente más de 30 años. Claro. Una dioptría en un año. No sé si se puede devolver un poco, para ver el cilindro, porque el cilindro... Sí, yo también quiero revisar. En ese cilindro, ese cambio que hay... No, una más adelante. Aquí ese cambio que hay, en realidad lo que hizo en la receta de lentes entregadas, fue hacer, poner lo que da el autorrefractómetro, porque lo hizo con ciclo, y eso le puso... Claro, pero esto no es una queratometría. No me sirve. No sirve como para decir... Tú necesitas una queratometría, o una topografía, para ver si el cilindro aumentó. Nico está pidiendo la palabra. Eso fue lo que... Esa es la refracción total del ojo, quiere decir que pasa por todos los medios, no sabemos si es córnea. Nico? Hola, no sé si me escuchan, me ven. Sí, te escuchamos. Y te vemos también. Ah, ya, que yo no me veo. Bueno, como por queratocono, o sea, yo, así, a simple vista, diría que no. porque por el eje, la ortoconalidad, ¿no es cierto? Se mantienen los dos a cien grados, noventa, cien grados, si bien los cambios son importantes, pero no es, no es algo como, como un cambio que uno ve en una refracción de queratocono, en verdad, creo que no, no va por ahí por el tema. Y, y peor aún, ¿no es cierto? Que, que, que lo que, lo que pasa más, que le puedes confundir, quizá el, el cambio de la miovía con el, con el tema de la ciclobrégica. Pero, eso pasa siempre, o sea, no, no hay que pensar al tiro en Ectasio, creo que, creo que no va por ahí el camino, creo que ahí se están yendo por un lado, nada que ver. Ahora, alguna, alguna manera de, de hacer, de sacar esa, o de, de tener un resultado más limpio en cuanto a la acomodación sin recurrir a la cota, quizá alguien también lo podría haber dicho. Yo creo que ahora hay que hacer preguntas. A ver, Luis, haga usted preguntas, y yo dirijo a quién, quién responde. ¿Quién responde? Esa pregunta es buena. ¿Qué otra alternativa tenemos nosotros como tecnólogos médicos sin usar la ciclobrégia para tener una, una, una refracción más, exacta, sin que intervenga tanto la, el componente acomodativo? Franco Larcón. Franco Larcón. Sobre el paciente. Ah, pero yo tengo que dar la palabra, ya dijo ya. Se me ocurre, ¿se me escucha? Sí. Se me ocurre más que nada miopizarra al paciente, para así reducir también el componente, bueno, literalmente eso, para reducir la, el componente de la acomodación, podría dar un resultado un poco más cercano a lo esperado. Hay otra herramienta que uno la puede utilizar e incluso la puede utilizar para tener la acomodación de lejos y de cerca porque nos permite hacer evaluaciones también a distancia cercana que nos, porque se sospecha de espasmo acomodativo. Hay una herramienta que también nos permite evaluar la, la acomodación tanto en lejos como en cerca y eso sí que no se puede hacer con ningún otro, con ningún otro aparato. Ah, bueno, sí, lo respondí la Francisca, la, la retinografía, men. Retinoscopía, no retinografía. Retinoscopía, sí, retinoscopía, que hay arriba de retino, y se, sí, la retinoscopía, men, pero, la retinoscopía, sí, esos dos serían los, y, de lejos, retinoscopía estática, no más de lejos. Ah, ya. Ya. Continúe, amiga. Indicataciones y exámenes a realizar. Ya, ya hablamos un poco de los exámenes. ¿Alguno más que pudiéramos evaluar acá? A ver, la Rocío, ¿qué estuvo antes exponiendo? Hola, bueno, la topografía, ya la mencionamos, un test de Chirmer también, por el tema de la lágrima, eso, hasta el momento, es lo que más se me ocurre, no sé, otro examen. Pero, igual hay más exámenes acomodativos, que se pueden realizar. Ah, sí, también, sí, clippers también podría ser, para ver la flexibilidad acomodativa. Ok. Ya, siguiente. Siguiente. Bueno, exámenes sugeridos, medir amplitud y flexibilidad acomodativa, queratometrías y topografía corneal. En cuanto al examen que pidió el doctor, fue una topografía péntaca. Y cabe destacar que fue, eh, un TM quien descubrió, eh, un hallazgo, que le pidió el doctor, una topografía. Fue el TM el que, hizo el hallazgo. No sé si al Nico se le quedó la mano arriba, ¿o quiere decir algo ahora? No, parece que se le había quedado la mano arriba nomás. Continúe, a ver, ah, ya, perdón, alguien que, que describa la topografía. Típico, caso poco común. Eh, Esteban Negrete. Eh, hola, aquí estoy. Ya, describa ahí la topografía. Eh, bueno, aquí tenemos un, análisis péntaca en topografía. si nos revisamos, lo primero que tenemos que revisar es el SQS para ver si es un examen confiable. En este caso, eh, lo es. Si vemos la curvatura sextal, el espacio, o sea, el lugar más curvo está bien desplazado del centro. En, en el espesor de córnea, se condizó un poco con esta parte más curva ligeramente desplazada. Eh, tenemos una curva que supera las curvaturas de 56 hasta un máximo de 52.4, 0.5, el punto más curvo. En el espesor corneal, el punto más delgado aproximadamente es de 439, desplazado, eh, 0.5, 56 milímetros aproximadamente. Nos, nos llamaría más la atención si fuera mayor a un milímetro. y si nos revisamos los mapas de, de elevación, efectivamente es también, se condice con, con el punto más delgado y el punto más curvo, del, de la córnea. Eh, sí, bastante bien, solamente mencionar el patrón, eso, patrón ovalado que se encuentra en la curvatura sagital. Y lo otro que me llamaba la atención son las queratometrías centrales. Que bien, no están, tan alteradas, se puede encontrar una alteración, pero no están tan alteradas. Y el astigmatismo da 0.1. Y es, pregunta, Cami, o para alguien, cuando tengo queratometría sobre 50. A ver, ¿quién puede ser? Eh, eh, dentro de los 6 milímetros centrales. ¿Está Engelberto, no? ¿Piñones? Hola, no sé si se me escucha, ¿lo voy a dejarlo? Sí, se le escucha a Engelberto. Ya, ¿cómo va, profe? ¿Qué preguntarás? Cuando tengo queratometría sobre 50. Ya. ¿Qué observo de esa córnea? ¿Cómo sería el diagnóstico? Eh, que las curvaturas son muy superiores, entonces, eso más que nada. Eso me llama la atención, simplemente. No sé a qué quiere enfocarlo. Sí, es que como estaba, le llamaba la atención las queratometrías centrales, pero en este paciente tengo una queratometría. No, No. Le llamaba de la K1 y la K2, de las que están. Ah. Y, por eso misma, no hay una diferencia tan grande en el astigmatismo, pero es por eso mismo, porque las curvaturas están hacia masa temporal inferior. Recuerden que hace un promedio. Claro. En los dos meridianos, y hay que ver el promedio en qué, dentro de qué radio está. Exacto. Eso es variable, uno lo puede variar. Y lo demás está súper bien. Adelante, entonces. El Berín. No sé si alguien lo quiere describir. A ver, ¿quién? Yo más que describir, José Luis Herrera. Sí, pues, que den un diagnóstico a partir de eso. José Luis Herrera. No ve nada. Ya. Verónica Gómez. Hola, no me trae la imagen. Verónica. Ah, es que, como estaba hablando el compañero. Bueno, que de acuerdo a este reporte, y lo que anteriormente han descrito, yo, mi hipótesis es un keratocono. Muy bien. Se ve bastante evidente, en verdad. Y todos los índices están alterados. Índice de keratocono. No sé si tienen algo más que ver. No sé, Helen, si tú quieres complementar algo ahí. No, es un keratocono aquí en la quebrada. Bueno, el profe Nico dice no concuerdo. Nicolás, ¿cómo no concuerda que es un keratocono? Sí, la topografía es como, es basta. Tiene grosores de 400, la curvatura inferior, asimétrico, dos dioptrías más de keratocono. Tiene curvaturas de 50. Pero recordemos que no solo existe el keratocono en ectasias. Ah, eso sí. Pero este, es que la peri no tiene marginal. No, no tiene marginal. Yo me gustaría, por ejemplo, no hay mapa tangencial, no hay mapa, por ejemplo, axial de, de, de cara, como se llama, posterior. Posterior, pero tiene el de elevación. Sí, pero sé yo, incluso por el, el tipo de astigmatismo que tiene, que incluso podría haber un mapa fugiero, incluso las aberraciones. Es poco común. Para poder confirmar bien el, el tipo de ectasias, estamos claros que es ectasias, pero no, no estoy seguro que sea conozco. Pero mira, muestra el otro mapa, si es un keratocono. Lo que yo pensaba, lo que miramos es la periferia, mira. Lo que yo pensaba es que quizá este paciente, era de kerató, eh, keratometrías planas, de un principio. Entonces, por eso se ve, ¿cómo decirlo? Como planas. No, al principio. Quizá, porque se ve así como, de 30, hacia superior, 39. Porque superior es más plana. Y aparte, como es que, tiene, igual las características, que hay que evaluarlo con la lámpara también, tiene características muy parecidas a un keratoglobo. Pero, porque en la periferia se está engrosando, pero tiene un patrón delgado común, que está llegando a los 6 milímetros. Pero solamente porque tiene un anillo engrosado sobre 500, que igual es bajo para la periferia, se podría sospechar. Pero como está desplazado al centro, al desplazado hacia inferior, la curvatura mayor, y el mayor adelgazamiento, lo más probable es que sea un keratocono. Hay que seguirlo. Aquí Dan la dice, raro si es cono que tenga mayor curvatura, hacia inferior temporal, y no nasal. No, eso no es raro. ¿Cuánto raro? De hecho, para las masas, hay keratocono, hay keratocono nasales y temporales. Pero eso, las keratocono, recuerden que cuando las curvaturas, hay curvaturas más simétricas, se asocian más a keratocono. Pero en este paciente, tiene un comportamiento diferente nomás, pero es nectasia. Igual, esto está dentro de los 9 milímetros, ¿no? No tienes mapa de curvatura, pero tienes la elevación posterior, y ustedes saben evaluar un mapa de elevación, ¿o no? Sí. y el elevado se encuentra más elevado, y el deprimido se encuentra muy deprimido, hay una gran diferencia, hay una de más, los 54. Por lo tanto, hay una curvatura. Sí. No me diga huevo frito, mire que está... Se frió. Está frito. Está frito. Siga, Camila. Siguiente. Bueno, de este mapa no hay mucho más que agregar, solamente la clasificación de Bellin, que si quieren la puedo mencionar, clasifica según los criterios A, B, C y D, y le da un rango, un grado. Por ejemplo, el criterio A es el promedio de curvatura anterior de los 3 milímetros centrales, y por ejemplo, si tiene curvatura mayor a 7.25, entra en el grado 1. Si tiene mayor a 7.55, grado 2. Así sucesivamente. El criterio B es promedio de curvatura de la cara posterior, lo mismo que el A, pero de cara posterior. El criterio C es de paquimetría más fina, y el criterio D es la agudeza visual. Y en cuanto a la agudeza visual, este paciente que tenía un 0.6, entraría como en un grado 2. Entonces, según esta clasificación, el paciente estaría como entre un grado 2 y grado 3. ¿Siguiente? Sí. Continúa. Ya, a ver. Este es el ojo cierto. A ver quién describe. Camilo. Es que van a describir lo mismo, ¿no? Eso no me iba a decir. Ya. Bueno, la alteración es bastante similar. Nico. ¿Qué te pasó? Sí, sí está. No, le iba a preguntar. Que dijera qué rectacia es. ¿Qué piensa él? No está. Se fue. Dejó el iPhone. Ya. Sigamos. Bueno. Como mencionábamos bastante. Sí, estoy, 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 estoy. Dime un segundo. Estoy compaciente, estoy compaciente. Sí. Sigan nomás, Camila. Sí. Ahí sí. Nico, del iPhone no ves bien. No, lo que pasa es que él estaba justo y yo, bueno, ahora mismo, pero no podía hablar. No, para mí sigue siendo un keratocono típico. No es típico. Es verdad. Yo hablaría más de una extasia más que asegurar que un keratocono. O sea, incluso podría pensar en algo secundario, pero quizá. Es que igual tiene un patrón simétrico. Sí, pero no. Y eso, eso secundario es muy raro. Cuando es simétrico. Necesitamos más información, en verdad, para confirmar. Porque el patrón no, no, no me agrada. O sea, no, no, no compuerta. Yo digo que es un keratocono, pero tiene un comportamiento diferente. Es verdad, estamos ahí en diferencias. Pero bien, así, para eso son estas cosas. Ok. ¿Siguiente? Sí. Siguiente. Bueno, aquí más de lo mismo. Igual. Bueno, diagnóstico. Ya, yo creo que ya está dicho, ¿no? Así que puede seguirnos más claro. Sí. Sí. Igual hay como varias preguntas. Podríamos, ¿a quién te falta preguntar, Sandra? Creo que a todos les pregunté, por lo menos los de clínica 3. ¿Y los de clínica? A clínica 1 no, pues no le he preguntado, porque se supone que aquí no. No, la Valentina Campos, ¿no? Ya se retiró, me pidió permiso. Tenía un problema. Mariela Crazo. Pero le pregunté al principio. La Mariela no está matriculada y no está hoy día presente. La Camila Gutiérrez está ahí. Está poniendo, está presentando. Y listo, no hay nadie más que preguntarle. Ya. La misma Camila, preguntar, ¿por qué es un caso atípico el caso que presentó? ¿Por qué distrae tanto? Bueno, porque, bueno, pensando en la, en la, en la refractometría, en la autoref, en los lentes, en, no varía tanto, eh, las dioptrías y, eh, no varía tanto el astigmatismo. Y el eje se mantiene, el eje se mantiene similar. Pero aquí hay algo más nuevo. Yo pensaba que es algo antiguo, que no fue diagnosticado antes. Ah, eso es lo que voy yo. El Luis, mira, el Luis lo va a decir. Luis. Yo tenía, eh, tengo, no estoy de acuerdo yo con el, con el médico que hizo la refracción. No estoy de acuerdo. Uy, yo no quería decirlo, pero sabía que el Luis lo iba a decir. Una buena discusión. Se hubiera hecho una retinoscopía desde un principio, ya al pasar el retinoscopio por el ojo, se ve el reflejo diferente. Vería la sombra. Se acabó, se murió al tiro el caso clínico. Si es que hubiera. Lo otro que, que es raro que a un paciente le hagan autorrefractometría y no tenga queratometrías. O sea, nosotros siempre trabajamos con queratometría. También, pues ahí también al tiro ya uno desconfía si es que hay una queratometría muy alterada. Y los autorrefractómetros ahora casi todos tienen queratómetros. Todos tienen, casi. Y un retinoscopio al tiro. Que había conversado con mi profesor tutor, era la toma de agudeza visual. Porque la primera toma de agudeza visual, que fue hace tres años, fue, dio uno. Con los lentes. Y igual es raro que dé uno cuando haya progresado tan rápido. Y una de nuestras suposiciones era de que el paciente no haya tenido una buena posición en la toma de agudeza visual. Porque los pacientes tienden a, tienden a, ¿cómo decirlo así? A mover la cabeza para poder buscar el eje con la mejor visión. Los pacientes que tienen queratómetros no tratan de evadir la curvatura de la córnea con una distinta posición de mirada. Entonces, quizás también había que darle más ojo, más énfasis a la agudeza visual. Y eso más que nada, eso habíamos hablado. Ahora Camila, tú que estás tocando ese tema, una técnica de optometría que podemos utilizar sin que el paciente tenga una posición viciosa para una ectasia. Una técnica de optometría que usamos en astigmatismo irregulares, que nos serviría también en este tipo de refracciones. Para saber si efectivamente cero sello se pudo haber obtenido una mejor refracción. ¿Te acuerdas? Con CAE. Pregunta abierta. Hay otra, hay otra. Que se ocupa una herramienta de la caja de prueba que es una hendidura. Ahí la dijo la Isidora. Y el Franco. Esa la podemos, se puede utilizar también. Y ahí el paciente no tiene la posición viciosa de la cabeza. Y podemos hacer en ectasia, por ejemplo, esa técnica para tener una buena agudeza visual con lentes. Entonces ese 06 con gafas no me queda tan, no estoy conforme con eso. Aparte que con gotas, no, espécimen. Claro. Ahora sí, le dilatan la profila y tienen keratocono, aumentan más las aberraciones. Luis velo como, por lo menos, no fue un tecnólogo. El tecnólogo salvó el caso, porque el tecnólogo descubrió después. El tecnólogo se llevó a los dos. Mal hecha la evaluación inicial. Nico. Yo no, ¿por qué ese tipo de astigmatismo le pusieron? Si le pusieron diagnóstico keratocono. Una pregunta. No. En su diagnóstico le pusieron keratocono, ¿no es cierto? No voy a seguir la discusión si es o no keratocono. Pero pongámosle que sea keratocono. Y después pusieron astigmatismo miópico compuesto, creo que fue lo que pusieron. No lo veo ahora. Claro. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿No? ¿Qué dice? Bueno, en la receta de lentes, podemos ver que aquí hay una esfera de 0.25 y un cilindro menos 1.50. Claro, el astigmatismo sería irregular, pero según la receta de lentes sería un astigmatismo mixto. Sí, pero recuerden que las recetas ópticas solo pueden corregir los ejes a 90 grados, por lo cual nunca vas a poder corregir un astigmatismo irregular con lentes ópticos. Y es por eso la pobre, entonces el diagnóstico que pusieron ahí está de error, eso es lo que quiero decir. No es un astigmatismo miópico lo que tiene el paciente, tiene un astigmatismo irregular. Esa es la forma correcta de estudio. Claro, sí, concuerdo. Ya, siga Camila, avance para que finalicemos. Ya, entonces ficha clínica. Cuarta consulta, que ya este otro doctor evaluó el 30 de marzo de 2022, hace poquito, donde encontró una huesa, sigue disminuyendo la huesa visual, sin corrección 0.1, 0.15, con una mejor corrección 0.45, ojo izquierdo ojo 0.25, con corrección 0.4. Se le vuelve a hacer una autorrefractometría sin dilatar y con dilatar, una esfera menos 2.50, un cilindro menos 2.25, sigue aumentando a 95. Ojo izquierdo menos 1.75, un cilindro menos 2.25. Observaciones, queratometría clínico con mínima alteración en ápex, fondo de ojo, ok, pio 11 en ambos ojos. Diagnóstico del doctor, queratocono con ametropía. Se le entregó una receta de lentes, con esfera 0.25, cilindro menos 1.50, a eje 75, y en ojo izquierdo 0.25, menos 1.25, con eje 45. Indicaciones, tratamiento con pantanolol y cistein, que es un antialérgico y un lubricante. Más que nada, para evitar que se frote el ojo y lágrima artificial. Se solicita topografía pentacamp, test de chirme, microscopía especular, autorref, con ciclo y as-OCT. Esto es para evaluar la posibilidad de cirugía. Entonces aquí tenemos el test de chirmer. ¿Alguien lo quiere mencionar o lo digo yo? A ver. Vamos a elegir al azar. Franco Cortés. ¿Está, Franco? ¿Aló? Sí, sí está. Ya. Ya van a tener el test de chirmer. Dice 6 milímetros ojo derecho, 8 milímetros ojo izquierdo. Ya no tenemos. No se escucha nada. 8 milímetros. Soy yo la que lo escucha. Escucha super mal. Ya, entonces, a ver, cambiemos a Elías. ¿Se escucha? Sí Yo diría que los valores están bajo Lo normal que Yo tengo entendido que son de 15 a 25 MN Así que diría que los valores están bajo ¿Y cuáles son los valores normales? ¿De 15 a 25? ¿A bebé? De 10 a 25 Ah, de 10 a 25 Ya, siga Camila Siguiente Se realiza una Autorex sin ciclo y con ciclo Como mencionaba anteriormente Al dilatar van a aparecer Más aberraciones Hay un cambio en la esfera Quizá no es muy confiable Y Pero sí podemos deducir que el paciente Acomoda Que eso puede llevar a su Dolores de cabeza Igual hay un componente acomodativo ahí Sí Sí Ya Siga nomás Siguiente Microscopía especular Alguien que describa la microscopía A ver aquí Nicolás Fernández Bueno, acá tenemos una microscopía Especular de ambos ojos Donde Sale que el El grosor corneal central Es de 445 micra En el ojo derecho Y en el izquierdo Es igual También aparece el conteo de células En el cual se hizo el examen Pero Lo que nos interesa acá Es el coeficiente de variación Y el índice de exeoanalia El cual es tan alejado De los parámetros normales Eso Ya Camila Continúa usted ¿Hay complemente? No, concuerdo Tiene una gran cantidad de células Coeficiente de variación Se encuentra como al límite En pacientes jóvenes Se recomienda una Coeficiente de variación De menos De 25% La hexagonalidad También se encuentra al límite Tiene que ser como mayor a 50% Pero Se encuentra Cercano ¿Puedo hacer una pregunta? Sí A la profe de Helen ¿Es normal que Cuenten tantas células? Porque recuerdo Que no era necesaria tanta Que depende del centro Que tú trabajes Pero el equipo Te pide como mínimo 50% Claro Para hacer un promedio Confiable Pero este me da la impresión Este es automático Este es el NIDEC ¿O no? Este lo hace automático Entonces cuando las células Son nítidas Bien delimitadas Te cuenta todo Siguiente Y tenemos Un crossline De córnea Describe usted nomás Camila Que ya Nos estamos alargando Harto otra vez Así que No hay mucho que decir Solamente que Podemos observar Que hay una curvatura Pronunciada Quizás en el Escano horizontal No sé si la pueden ver Está como Bueno Donde se ha encontrado El defecto Temporal Inferior Si Fabián Lo puede mostrar Con el cursor Al de abajo El de abajo El escano horizontal El de abajo El escano horizontal Es al otro lado Ahí Ahí se encuentra La curvatura Se puede observar ¿Por qué es el escano vertical? Por eso le estaba mostrando El otro ¿O no? Yo estoy equivocada Ese es el vertical Y el otro El horizontal Siguiente Y el otro ojito Lo mismo Solamente que Se encuentra también Se observa la curvatura En este se nota Se nota como O sea yo al menos Lo veo más Un poquito más deforme Ya Síganos Bueno Y la paquimetría Como ya lo habíamos mencionado No sé Siguiente ¿Nunca había tenido Ningún procedimiento ¿O sí? ¿Quirúrgico? No Ya Ningún Entonces ¿Qué opciones Tiene este paciente? Opciones A ver ¿Quién opina acá? Verónica Gómez Yo pensaría En un El lente De contacto Puede ser Un lente escleral Ahí Nico Está levantando la mano ¿O se le quedó Pero hace rato Que la tenía Levantada Parece que se le quedó De antes entonces Ya Lente de contacto Entonces de apoyo escleral Dice usted Sí Porque pensaba También como La alternativa Al crosslinking Pero habría que ver Como la proyección En el tiempo Así que De momento Lente de contacto ¿Y a los 33 años Un crosslinking Aplica o no? O sea Viendo el caso Aplica solamente Aplica solamente Si la córnea Se está protruyendo En esta paciente Tiene un historial Que al parecer Es poco común Que se está protruyendo Más tarde Pero Pero si Se mantiene La escurbatura No debería Y el adelgazamiento La progresión Proquimétrica No deberían hacer Crosslinking Claro Por eso Habría que Con un lente de contacto Dice Nicolás Urzúa Lente Que era soft También se podría Intentar Ya Bravo Ahí el Nico Le gustó La respuesta Ya Camila Síganos O no sé Si Nico Quiere hacer Algún comentario Más Bueno Para los alumnos Que pasaron Ya de contactología La huesa visual Que alcanzaba Era 06 ¿Cuál era el lente Más Adecuado Para una huesa visual 06 Si fuera que era Tocono Escleral Dice Nicolás Fernández Escleral Era menor A 05 Exactamente Lente blando Especializado No le pongamos Que era soft Porque es una sola marca Pero podría ser Un blando especializado Bien ahí Jóvenes Bien Bueno El tratamiento Que pidió el doctor Fue un crosslinking En ambos ojos Una implantación De Intax Y lentes de contacto Antes que pasen Sí Yo no sé Si es mi Es que no quiero Yo tampoco Me dedico tanto Al área Pero de repente Siento Que todo lo que le indicó Es un costo alto Para el beneficio Del paciente No sé Qué opina Igel Al respecto Es famoso Yo no sé No sé si Cómo va Prodruyéndose Esa cornea Pero igual Es como raro Las tres cosas juntas No sé El Luis Está levantando la mano Luis ¿Se escucha bien? Que ahora estoy del auto Sí Sí Se escucha bien Luis Sí Que no Ahí no estoy de acuerdo Con el Nico En lo que dijo Antes De que De que las gafas No son una alternativa Porque igual En algunos Keratoconos Las gafas Llegan a Huesa Visual 1 Pero hay que saber hacerlo O sea Nunca lo podemos descartar Del todo Es difícil Pero Pero se puede Y Me encanta Y lo otro Que a lo mejor Aquí Sandra Me puede apoyar Un poquito Que no se puede No se puede inferir Que hay un problema Acomodativo Porque se hizo Una Una toma de autorref Con ciclo Y sin ciclo Porque es normal Que después de la ciclo Se relaje la acomodación Y hay una diferencia En los poderes refractivos Para eso Para determinar Que hay un problema Acomodativo Hay que hacer estudios De Retinoscopía Mem Se puede hacer Evaluar la flexibilidad Acomodativa La amplitud de acomodación Etcétera Todos los estudios Acomodativos Pero esa es la forma No No sé si acá Los doctores Lo hacen Frecuentemente Eso de asumir Que hay un problema Acomodativo Porque dan valores Distintos Con y sin ciclo Pero eso Eso es normal Claro Por eso Está bien Yo no asumiría Pero creo que Si si lo viera Haría el estudio Acomodativo Porque tampoco Es algo tan invasivo Ni tan complejo De hacer Entonces Y yo creo que Esta paciente Tiene gran parte De eso Yo también creo que Tiene algo Acomodativo Tiene acomodativo Más lo del Porque además Los dolores de cabeza No se explican Por el queratocono Si es que el dolor De cabeza Fuese frontal Y apareciera Después de trabajo Visual Y todo eso Yo creo que igual Estudiaría la parte Acomodativa No se puede asumir A partir del Como dices tú De la autorrefractorología Yo creo que si Habría que estudiar Claro Eso es centrado En discusión también Porque el segundo Doctor Mandó al tiro Con ejercicio Acomodativo Y un lente Positivo Por este problema Sin haber Hecho los estudios Que decía usted Con la amplitud De acomodación Y flexibilidad Y flexibilidad Acomodativa Sigo con el caso Sigo con el caso Camila Tratamiento Indicación Y pronóstico Bueno Tratamiento Del doctor Indicación De crosslinking Uso de lente De contacto Y implante De anillo Intrastromal A todo esto El paciente Dijo que Tenía mucho Trabajo Y no tenía Tiempo Para hacerse Las operaciones Así que Solo ahora Estaba con tratamiento Con lente De contacto Estar en las Indicaciones Que el doctor Tregaba Después de la cirugía Pero la cirugía Aún no se ha hecho Y el pronóstico Reservado Porque no sabemos Si el paciente Se va a operar Y cómo va avanzando Nos faltan Como exámenes Que vayan Controlando El avance Del Querétocono Si Eso Algo más No No Te iba a preguntar Si tenían Algo más Que De estudio De paper O algo más Que del caso Como para ir Cerrando Siguiente Aquí tenían Una tabla Hablando Del crosslinking Sobre la Indicación Y contraindicaciones Indicaciones Ectasias progresivas Queratocono Degeneración marginal Pelúcida Degeneración marginal De terrien Ectasia Postcirugía Contraindicaciones Paquimetría Corneal menor A 400 Micras Infección herpética Antecedente De infecciones Concurrentes O pacificación O cristal Cicatrización Corneal severa Antecedente De pobre Regeneración Epiteliaria Enfermedad Autoinmón Y Siguiente Conclusión Es importante La detección De los signos Temprano Del queratocono Como decíamos antes Tener una buena Huesa visual Una huesa visual Con CAE Hubiese sido Muy importante Además De un Una anamnesis Más profunda Y destacar El rol Del tecnólogo Médico Dentro del caso Que logró Identificar La progresión De un posible Queratocono Y en base a eso Realizar la derivación Pertinente Camila Te hago una pregunta El tecnólogo ¿Por qué sospechó De esto? Él le hizo Porque a lo mejor Hizo una retinoscopía Memia Y vio la sombra Anúmala No sé ¿Cuál fue el procedimiento Que a él Le hizo alertarse De que pudiese ser Una ectasia? Lo que yo conversé Con él Fue como que Él hizo una anamnesis Súper profunda En base Seguió en base De la edad Y el aumento De la refracción Eso le llamó La atención Yo creo Que aquí Dentro de la consulta Primaria O sea Es decir En consulta Antes de hacer Cualquier otro examen Más Un nivel Más Más avanzado La retinoscopía Era como fundamental Porque ahí se hubiesen visto Inmediatamente Sombras en tijera Y eso alerta Al tiro De una ectasia Entonces había herramientas En una consulta inicial Como para haberse Dado cuenta Antes Y bueno Y como dices tú La anamnesis Porque no hay nada De anamnesis Prácticamente En las consultas Anteriores Entonces la anamnesis Es bien importante También Claro Más que nada Con la anamnesis Con eso Yo Pensó en Queratocono Siguiente Bueno Ahora Mi compañero Va a leer Sobre los papers Que encontramos Hola ¿Se escucha? Sí, Fabián Ya Dentro de los papers Que encontramos Relevantes Al caso El primero Consiste en una revisión Bibliográfica En base a distintos estudios Que evalúan Las distintas herramientas Y equipos Que están disponibles Para poder detectar El queratocono En su estado subclino Y de este modo Permite valorarlos Según su manera En que estudia la córnea Y los índices Que arroja Para realizar el diagnóstico Y dentro de los De los equipos Herramientas Que menciona Está la toma De queratometría Están las tecnologías Con disco de plácido Imágenes de Chime flu El OCT Segmento anterior La microscopía Con focal Y también Equipos que puedan Medir la Historesis Formial Y con respecto A nuestro segundo O sea El segundo paper Que encontramos Consiste en un estudio Que relaciona Los hábitos De pacientes Que ya están Diagnosticados Con queratocono Con la progresión De la De la patología O sea Hábitos Siendo Ciertas posiciones Al dormir O antecedentes De alergia ocular Lo cual puede llevar A un mayor Frote De De los ojos Lo cual Finalmente Finalmente Se encuentra Una correlación Entre la Entre la acción De frotarse los ojos Con la progresión De queratocono Y Eso Gracias Fabián No sé si algún Comentario final De Luis A lo mejor Nico Ah ¿Tienen más papers? No Vamos a la bibliografía O Helen No sé si quieren Hacer algún Comentario final Respecto del caso Yo creo que ya Lo dijimos Todo Que es súper bueno Una buena evaluación Previa Una anamnesis Usar herramientas Simples Que tenemos a mano Nunca descartar Una cosa u otra Antes de recurrir A hacer A gastos Del paciente Primero hay que usar Lo que tenemos a mano Y en base a eso Derivar Derivar al especialista Para que Para que pueda dar Un buen diagnóstico Porque yo creo Que ahí Al principio Faltó Faltó Información Y eso No nos debe Pasar a nosotros Como tecnólogos Eso Aparte que es atípico Por la edad De presentación No es lo más frecuente No hay que confiarse Sí Ya Muchas gracias Interesante el caso Y creo que nos deja Una buena enseñanza De Por qué es tan importante Realizar Una buena anamnesis Y los exámenes Pertinentes Desde la primera consulta Para que no se pasen Cosas como esta Al final Hacen perder También tiempo Y posibilidades De tratamiento Al paciente Ya chicos Entonces Damos por finalizado Este segundo Gran round Del primer semestre Del 2022 Que estén súper bien Todos Chao a todos Gracias a los profesores Que participaron Muchas gracias Por la asistencia Chao Muchas gracias Y la participación También Chao 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 Gracias.